Bueno, no creo, no sé si se verán las gotas ahí, licitadamente, me encuentro en mi solar. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Que te he pisado Rodinier. Rodinier, di algo, que casi te he pisado. He venido a mí a Rodi Calhoun. Hola Rodi Calhoun. A mí he venido a alimentar a mis gatos y mis gallinas. Hola Rodi Calhoun. Y como no me he traído paraguas, pues aquí estoy, Rodi Calhoun. Esperando a que escante un poquito. Sí, Rodi Calhoun. ¡Hola! ¡Hola! ¡Sí! ¡Qué guapo! ¡Ay, qué guapo! ¡Qué guapo, qué! ¿You carry me away? Aquí estoy. ¡Oye! Leso, ¿qué haces ahí arriba? ¡You! ¡Qué guapo, ¿qué guapo! ¡Ah, Rodi! El calhoun. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué le hago a YouTube? ¿Qué le hago a YouTube? ¡Suscribí al canal de Samuel! ¡Hola! ¡Hola! ¡Eh, qué cariñoso! ¡Eh! ¡Oyes! La chaqueta no te ha hecho nada, cabrón. ¡Mira la línea, que envidiosa! ¡Ah, no! ¡Oyes! ¡Ah! 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 ¡No me porras! ¡Ah! 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 ¡Oyes! 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 que voy a presentar a flexo, hola flexo, hola que hace, hola vea como corre, para que le eche de comer, hola rodillera, no se ve esta oscuro, rodillera, 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 ¿Qué arrodillé? Se ha subido donde estaba el teflexo. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola guapo! Pues tengo... ¡Hola, Ricardo! Chitalu, ¿qué haces por ahí? Pues si lo queréis saber tengo ocho gatos. Uno decía, ¡Hola, ocho gatos! Sí, pero lo tengo en un corral. Tengo en un corral bastante grande donde pastan libres. ¡Ah, sí! ¡Es rodinger! ¡Ey, pero qué guapo, eh! ¡No me muerdas! ¡Hola, Chitalu! Aquí está la madre de tos. Aquí está su guío, Mascherano. Mascherano tuvo... Tuvo una anécdota... ...que... ...casi le echamos del corral. Se escapó... ...y desde entonces ha vuelto un gallina. Pues yo, Chitalu estaba debajo del... ¡Eh, eh, eh! ¿Qué hacéis por ahí? ¡Nadie! Me ha Fleso. ¡Hola, Fleso! Hola, ¿dónde huye? ¡Ya va a quitarme el sitio, cabrón! ¡Para comer bien! ¡Vale! ¡Luego para comer bien que viene! ¡¡Coputa! Bueno, pues aquí sigue lloviendo. Quizá en este charco se vea como está la gota. ¡Hola, Chitalu! ¡Hola! ¡Ay, qué mona! ¡Chitalu! ¡Jejeje! Recalco, ven aquí No quiere Si Bueno, bueno Pues yo sigo aquí atrapado por el agua No sé qué hora será, será las 3 y algo 4 menos algo Y sigue lloviendo Bueno, cuando consiga salir de aquí Volveré a casa Y ya está Y creo que subiré el blog Para que veáis Para que conozcáis a mi familia de gatos A ver, Chitalu 1 Ahí está Macherano, Roricaljun y Fleso 4 A ver dónde va, súbese ahí Y ahí es Rodinja 5 La madre 6 Y falta el padre que se esconde allí a lo lejos Y a Vidal que está allí con él Que es un puto negro Bueno, pues lo dicho Mira mamá Mamá Que la tengo castigada porque se follan los gatos de los corrales vecinos Bueno ¿El Rodinja quiere decir algo? Quiere decir algo A la audiencia Aparte de que se suscriba a mi canal De gameplays, vlogs, walkthroughs, let's plays Y etcétera ¿Y? Chitalu, ¿qué haces? ¿Qué haces? Chitalu, ven aquí El puto caso Entonces si cuando me ven a aparecer con el cubo del pienso Vamos, vamos, vamos No me lo puedo quitar, estoy debajo Bueno, ahora arrecia la tormenta Está Está haciendo una lluvia ¿Cómo decirlo? Mira, mira, ahora está bajando Ahora está bajando Creo que me voy a ir No sé si saldré vivo Llegaré a mi casa seco Pero me voy Hasta la próxima Gracias